¿A dónde lo muestran? ¿Qué es eso? ¿Necho? ¿Necho va a tener pura? ¿Por qué? ¿Eso se hacía la vida? ¿A dónde? ¿No hay otra cosa que hay? Eso es... ¿Necho? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿O sea que hay una buena idea? ¿Qué? ¡Ay, los que no vengo! ¡Ay, lo que no vengo! ¡No vengo conmigo! ¡Ok, vámonos a usted! ¡Eso es lo junto! ¡Lo vengo conmigo! ¡Lo vengo conmigo! ¡Lo vengo conmigo! ¡Ah yeah! ¡Ese es la gente tan mujer! ¡No vengo conmigo! ¡No vengo conmigo! ¡No vengo conmigo! ¡No vengo conmigo! ¡No! ¡No vengo conmigo! ¡Oye!